hola a todos qué tal estáis bienvenidos al canal y bienvenidos a otro vídeo de fishing planet al evento de san patricio aquí estamos en el pacu macu en el embarcadero y bueno aquí tenéis la carrera correspondiente del macu macu vale allí estoy viendo el caldero vamos a dirigirnos para allá tenemos el caldero de la suerte y nos da la fruta está de palma de january hola a todos qué tal estáis bienvenidos al canal y bienvenidos a otro capítulo del evento del día de san patricio estamos en el favor del leprecha un 6 vamos a leer lo que dicen al finalizar una serie de bailes irlandeses tradicionales de carrete el duende diana se dio cuenta de que su olla de oro que abandonó de forma imprudente en el muelle había desaparecido durante su búsqueda escuchó a tres bandidos reírse entre dientes con maliciosa alegría atrape al pez duende a la perca de mente y a la cachama fiestera para tener una recompensa nos darían 56 monedas de trébol tenemos que atrapar 12 peces duendes 11 cachamas fiesteras y 10 perca de mente en el marrón vale los duendes y las cachamas en el macumacu así que nada vamos allá oscarade me Vaya lavadora Esta nos daría uno de los premios gordos Pide muchas monedas de trébol Muchísimas El Superbook Lo habéis visto Es el Superbook Impresionante Lo habéis visto, ¿no? Donde salió otra vez Vamos a ver Vale, esta es la que nos pide 149 monedas de trébol Vale Nada chicos, vamos a tirar aquí A ver, a ver si hay suerte En esta zona Vamos a ver Vale Vamos a preparar Los cebos y los anzuelos Pero se van a quedar así los anzuelos Pero se van a quedar así los anzuelos 4-0, 4-0, 2-0 y 2-0 Este va a poner el... Ah bueno, sí 2-0 también ¿Por qué? Porque aquí no hace falta la perca Hay que coger los duendes y las cachamas fiesteras Vale, entonces lo dejaríamos Aquí vamos a poner la fruta esta Encurtida Ahí está Necesitamos cachamas fiesteras y peces duendes No, 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 no No, no, no No Gracias por ver el video Vale, ahí tenemos la primera La kachama Vale, ahí tenemos el primer pez duende Perfecto Y otra kachama Y otra kachama Perfecto Ahí la tenemos Ahí tenemos otra kachama Vale, otro pez duende Ahí lo tenemos Vale, otra kachama Ahí la tenemos también Bueno, ahí tenemos otro pez duende Soy el tercero Y otra kachama Y otra kachama Y otra kachama Fiestera A la saca Y otra kachama Y otra kachama vamos ya y otro pez duende ahora saca vale, otro pez duende y 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 otro pez duende ¿Veis? Y ya está. Bueno, ahí tenemos otro duende. Perfecto. Nos queda uno. Bueno, y por fin, chicos, completamos ya los peces duendes. Vámonos al río Marrón. Vale, ya sé dónde está. Vale, aquí tenemos el caldero, chicos. Vale, en esa ubicación que os he puesto aquí. Y localización, vale, Anku, cerrarío Marrón. Esta a la de la derecha. Vale, nos dan gusanos borrachos. Vamos a cambiar de ubicación. Aquí en el embarcadero tenemos la herradura. Así que nada, vamos a probar aquí en el barco este hundido. A ver qué tal va. Vamos a probar aquí en el barco este hundido. Vamos a probar aquí en el barco este hundido. Vamos a probar aquí en el barco este hundido. Vale, ahí tendríamos la primera. Nos piden diez. Aquí en el marrón. Vamos a probar aquí en el barco este hundido. Vale, llevamos tres ya. No está nada mal. Vamos a probar aquí en el barco este hundido. Vale. 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 Ahí tenemos otra. La cuarta. Vale. 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 Y ahí tenemos otra. La octava. La verdad es que las percas de mentes es lo que más rápido se pesca. Da gusto, eh. Vale. Vale. Gracias. 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 Tenemos una cabeza de serpiente también. Genial. ¡Gracias! ¡Gracias! Vale, otra cabeza de serpiente Bueno, hasta ahí ya estaría la última, chicos La última perca de mente Ahí tenemos el favor del Nepplechown 6 completado A ver qué nos dice, misión cumplida a favor del Nepplechown 6 Fantástico, ahora tiene la recompensa asegurada Nos han dado 56 monedas de trebol Y desbloqueamos lo que viene siendo el favor del Nepplechown 7 Bueno, esto ya lo leemos en el próximo capítulo No perdemos más tiempo Y chicos, nos vemos en el favor del Nepplechown 7 ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!